Ha sido muy beneficiosa para nosotros. Nosotros venimos del programa de energías renovables del INTI. Estamos desarrollando un proyecto de redes inteligentes con energías renovables en la ciudad de Amstrom, como comentaba Marco Politi antes. Creemos realmente muy ventajoso poder vincularnos con la universidad por las capacidades que hemos tenido que tienen, que realmente nos parecieron muy interesantes. Con lo cual, bueno, ha sido realmente muy bueno desde ese punto de vista. ¿Y en el área de las energías renovables se están fortaleciendo los proyectos y el interés por desarrollar este tipo de actividades? Sí, bueno, desde ya el impulso que ha tomado en este último tiempo gracias a la aprobación de diferentes proyectos de ley, por ejemplo, la ley 27.191, el éxito que ha tenido el plan Renovar, indudablemente ha favorecido para que las energías renovables y las diferentes tecnologías incrementen su nivel de inserción cada vez más en nuestro país. Y además de estos proyectos concretos que se están realizando, ¿qué otras líneas de trabajo se podrían estar articulando con la Universidad de Río Cuarto, por ejemplo? Bueno, además de lo que refiere puntualmente a energías renovables y redes inteligentes, también estamos evaluando realizar asistencias técnicas, desarrollo de productos innovadores para la industria nacional, vinculados y en contacto y desarrollándolos junto con la Universidad y con las capacidades que ya vienen teniendo, aprovecharlas para asistir y desarrollar productos industriales concretos que tengan un impacto real en la sociedad.